Le llaman el fenómeno de la nueva generación de la música urbana. Y por tercera vez en su corta carrera, regresa a casa. El viernes 25 de abril, el Coliseo de Puerto Rico se viste de sentimiento, elegancia y maldad. Con Arcángel, la maravilla. Arcángel, en su casa, el yodiceo. Busca tus boletos en Ticket Bar, produce Rafael Pina. Busca tus boletos en Ticket Bar.